¿Te gusta el Fútbol Fantasy? Entonces tenés que darle una oportunidad a Zorer. Vas a poder jugar desde gratis hasta invirtiendo. Vas a poder ganar un montón, un montón de recompensas. Pero no solo dinero, que sí, vas a poder ganar dinero, también vas a poder ganar cartas. Pero vas a poder conseguir experiencias VIP, entradas a partidos de los equipos más importantes del mundo, camisetas, camisetas autografiadas, experiencias con jugadores, de todo. Y eso es gracias a que este proyecto tan, tan top tiene partners con los equipos más importantes del mundo, las ligas más importantes del mundo, los principales de Europa, toda la MLS completa, algunos equipos de Argentina. Ahí estamos un poquito flojos, pero tenemos para todos los gustos. Vamos a ver entonces de qué se trata Zorer de manera resumida. Pero te cuento primero que abajo vas a encontrar un link para poder crearte la cuenta totalmente gratis, que es un link de afiliado y que tiene beneficios también para vos. Porque si te creas la cuenta con un link de afiliado como el mío, que tenés abajo en la descripción y en primer comentario, vas a tener un beneficio cuando hayas comprado 5 cartas en modo subasta. 5 cartas compradas a Zorer, no en el mercado secundario, que ahora vamos a hablar sobre ese tema, porque también se puede ganar dinero comprando y vendiendo jugadores. Entonces, cuando hayas comprado tus primeras 5 cartas en modo subasta, Zorer te va a regalar un 50% de descuento en una nueva compra con un tope de 20 dólares. La verdad que está muy muy bueno, porque vos esas 5 primeras cartas las podés comprar, sea el precio que sea. Así sean de 1 dólar o de 10, vas a tener igual el mismo beneficio. Y una vez que tengamos ese 50%, lo podemos aprovechar para comprar el jugador más top, el más caro que teníamos pensado y tener un muy buen descuento, que para arrancar es una muy buena manera. ¿De qué se trata entonces Zorer? Bueno, a ver, en resumen es eso que les decía, es un Football Fantasy. Nosotros vamos a tener un montón de formas de jugar. Hay un montón de torneos distintos, con distintas reglas, distintas características. Nosotros vamos a poder jugar gratis con cartas comunes blancas que nos da la plataforma de regalo. O podemos jugar invirtiendo. Vamos a poder comprar directamente con tarjeta de crédito o fondear nuestra cuenta directamente desde el banco. O para los que estén en el mundo de las criptomonedas, también lo pueden hacer metiendo Ethereum directamente. Y ahí vamos a poder comprar cartas, comprar activos digitales que van a ser nuestros. Después incluso lo podemos ir a vender o intercambiar. Podemos hacer lo que queramos. Y vamos a tener para elegir cuatro rarezas distintas que obviamente cambian mucho sus precios. Tenemos primero las amarillas que son las Limited, después las rojas que son las raras. Esas vendrían a ser las dos más económicas. Obviamente las Limited son las más más económicas de todas. Para quienes quieran invertir unos pocos dólares, hay que empezar por ahí. Y después tenemos ya un salto bastante importante en cuanto a precios que es a las súper raras que son las azules y ni hablar las únicas que son las negras. Y realmente es muy, muy costoso poder meternos. Hoy en día tienen, por ejemplo, activo, y esto habla de nuevo de la fuerza que tienen sus partners, es un partner con la Premier League y un torneo, una liga privada que es abierta para todos con ciertas reglas que es justamente jugando con cartas de la Premier League con 500 mil dólares en recompensas. Próximamente se van a venir otras de otros países y si no están las competencias de siempre. Vamos a poder optar por armar equipos que compitan solo en Europa, solo en América, por ejemplo, o solo en Asia. También vamos a tener la All-Star que es la que engloba todo y podemos usar jugadores de cualquier parte del mundo. También tenemos los que llaman Caps. Los Caps son ligas, son formas de juego que tienen un límite de puntos. La más popular, la Cap 240, nosotros vamos a poder armar un equipo de 5 jugadores que en sus puntajes, está basado a sus últimos partidos, no superen entre todo el equipo los 240 puntos. Obviamente que este es un video introductorio, hay muchísimas cosas para aprender de Soler. Por acá te voy a dejar una lista de reproducción completísima con un curso que tengo donde explico todo, todo detallado. Pero siguiendo con la competencia de esta, Cap 240, la más popular porque nos entrega dinero sin competir contra otros usuarios, nosotros vamos a necesitar llegar a 280 puntos. Si lo logramos, no llevamos dinero. Obviamente depende en qué rareza estemos jugando, pero va de 5, 50, 200 y 500 dólares por Game Week. ¿Y cuántas Game Weeks hay por semana? Dos. O sea, realmente hay muy, muy buenas posibilidades si lo hacemos bien, si nos armamos con un buen equipo y la suerte acompaña de llevarnos dinero fresco todas las semanas. Después tenemos ligas privadas. Yo organizo ligas privadas todo el tiempo en mi comunidad, así que te invito a unirte a mi Discord, venirte a los streams martes, jueves y viernes que hacemos stream de Zorer y que siempre estamos haciendo competencia. Pongo yo las recompensas en mi bolsillo. Incluso, incluso para los nuevos tengo algo muy, muy copado que se los explico en este video más detalladamente, pero es una competencia que todavía no la abrimos. Se va a abrir cuando lleguemos a cierto cupo y es exclusiva para usuarios nuevos. Así que si te creas la cuenta con mi link, no dejes de mirar ese video o venirte a mi Discord para poder participar porque aparte en esa liga privada las recompensas van a ser muy, muy top. Viendo un poquito así rápidamente igual te recomiendo en serio ver esos tutoriales que tengo completos o venirte a mi Discord y preguntar no hay ningún problema. Les muestro fácilmente lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos creamos nuestra cuenta. Obviamente que el que quiera jugar gratis va a poder seleccionar sus cartas blancas comunes que nos habilitan a jugar en el modo gratuito e intentar ganar y escalar nuestra galería. Si no, podemos irnos al mercado y tenemos acá los modos de compra. De esto voy a traer también un video próximamente así que te invito a suscribirte al canal pero tenemos las subastas que es donde tendríamos que ir a comprar para poder tener ese beneficio al comprar 5 cartas. Una vez que compramos las 5 nos van a regalar ese descuento. Entonces eso es en subastas que se las compramos a Soler. Si no, compra instantánea también se las compramos a Soler para un precio más elevado y si no, las ventas de manager que es las cartas que están vendiendo otros usuarios. Acá ya no interviene Soler. Esto es oferta y demanda. Los precios los pone el dueño de la carta y nosotros podemos ir y tirarle una oferta incluso para bajarla intercambiar ofreciéndole otras cartas. Bueno, hay muchas maneras. Eso lo vamos a tocar entonces en otro video. Acá si me voy a mi club podemos ver un poquito las cartas que yo tengo. Como les digo, hay distintas rarezas. Estas son las últimas que estuve comprando estos días. Pero todo, todo esto es mío. Lo compré, lo gané jugando en las competencias que tenemos acá en la parte de Pro. Les voy a mostrar rápidamente cómo es el tema del armado, por qué se juega con 5, cómo se forman los equipos. Acá tengo un ejemplo que es en la cap 240. Esta que les mencionaba que tenemos un límite de puntos. Yo ya lo tengo armado, pero incluso si le doy a editar puedo modificarlo antes que cierre la Game Week que en este caso va a ser el martes. Acá a la izquierda me van apareciendo los jugadores que tienen partidos. Si no, tenemos obviamente filtros. Pero básicamente nosotros tenemos que armar un equipo de 5 jugadores. Va a ser un arquero, un defensor, un mediocampista, un delantero y un extra que no puede ser arquero. Entonces una vez que lo vamos eligiendo, ven, acá me van apareciendo otras opciones de defensores. Yo podría elegir cualquiera de los que tengo disponibles que tienen partido. Obviamente una vez que los seleccionamos todos elegimos quién es el capitán y le vamos a confirmar. Ya está. Así de fácil es armar una alineación. Acá pueden incluso ver las recompensas. Por ejemplo, la que entré es en las raras All-Star raras para entre semana suelen bajar los premios porque hay menos equipos, menos partidos, menos managers compitiendo. Lo más fuerte en los fines de semana. Pero bueno, para esta puntual que empieza mañana martes están repartiendo en la All-Star rara más de 7.000 dólares y casi 400 cartas en recompensas. La verdad es muy muy jugoso pero fundamentalmente Sorer es muy entretenido. Por lo menos acá ya es mi punto de vista, mi opinión. Me divierte, le dedico muchas horas. Realmente es un proyecto que le dio un futuro tremendamente bueno. Ojalá así sea, ojalá no me equivoque. Espero que te haya servido y gustado el video. Gracias por haber llegado hasta acá. Ahora te dejo parecías viendo este o este y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!